Música Camino el tiempo del relaj de mi cuerpo No seduciona y nunca quiere parar Si voy contento río más de la cuenta Si voy alegre y flores, ¿por dónde voy? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy la que soy ¿Por dónde voy? Soy la que soy Ilusiones todo lo que queda Soy la que soy ¿Por dónde voy? Soy la que soy Ilusiones todo lo que queda Soy la que soy ¿Por dónde voy? Soy la que soy ¿Por dónde voy? Soy la que soy ¿Por dónde voy? Soy la que soy Y lesionas todo lo que queda Soy la que soy ¿Por dónde voy? Soy la que soy Y lesionas todo lo que queda ¿Por dónde voy?